En el video de hoy vamos a solucionar el problema de los modos para siempre. Si siempre han tenido problemas con los modos, por ahí que se saben una que otra posición pero ahí quedó y cuando les toca hacer un solo se quedan a medio camino justamente porque no conocen bien los modos, yo sé que es frustrante, yo he estado ahí y los entiendo. Como que tienes la idea en la oreja pero los dedos no saben por dónde ir. La buena noticia es que tengo la solución para eso y quiero compartirla con ustedes en el video de hoy. Quédense hasta el final del video porque hoy, domingo en la noche, voy a regalar un Breakdown Distortion de Fullmobile Electronics. Hoy vamos a empezar una nueva serie de videos para practicar los modos. Esta vez vamos a practicar juntos los modos, todos los modos. Primero los modos mayores, jónico, lidio y mixolidio y luego los modos menores, eólico, dórico, frigio y locrio. El formato va a ser así, chequen. Vamos a practicar juntos cada uno de los modos desde la cuarta cuerda, luego desde la quinta cuerda y después desde la sexta cuerda. Tres posiciones por cuerda. ¿Por qué tres posiciones por cuerda? Un ratito voy a traer una guitarrita. Porque vamos a necesitar una posición que vaya hacia la derecha, como hacia acá, que se abra hacia la derecha de la guitarra. Vamos a necesitar otra posición que vaya hacia allá. Que empiece acá, con el dedo 4 y suba. Y por último vamos a necesitar una posición que más o menos se mantenga en el lugar, que se mueva así. En los videos del manual de supervivencia para guitarristas libro 1, ya hemos hablado de cómo están construidos los modos y cuándo se utiliza cada uno de los modos. Esa teoría ya la vimos. Si no han visto esos videos, les dejo el link aquí para que puedan revisar toda esa información. Hoy vamos a pasar al libro 2, en el que vamos a aprender todos esos modos, mayores y menores, desde la cuarta, quinta y sexta cuerda. Vamos a ir directamente a practicarlos, juntos, para desarrollar esa memoria muscular que vamos a necesitar para poder tocar los modos por toda la guitarra. ¿Están listos? Abran el manual de supervivencia para guitarristas libro 2, en la página 44. Y vayan a patreon.com slash danielfloresmusic, que ahí los está esperando el primer video en el que vamos a practicar juntos. Todos los sábados voy a subir un video nuevo de esta serie, en la que practicamos juntos todos los modos. Vamos a dedicar 3 semanas de práctica a cada modo, para que tengan tiempo de interiorizar cada modo. Son 7 modos, así que son 21 semanas. Pueden encontrar el cronograma de videos aquí. Yo no dije que iba a ser rápido, eso no existe. Necesitemos tiempo para desarrollar la memoria muscular de todas las posiciones que vamos a necesitar de los modos. Pero lo que sí les digo es que va a ser fácil. Si están suscritos a la comunidad de Patreon y practican conmigo todas las semanas con estos videos que voy a subir, van a aprender los modos de la forma más fácil que se puedan imaginar. Y en 21 semanas van a tener todos los modos por todos lados. Entonces los espero en la página de Patreon. Y también tengo que mencionar que pertenecer a nuestra comunidad de Patreon te va a dar muchos otros beneficios. Por ejemplo, hoy voy a regalar este Breakdown Distortion de Full Mojo Electronics a uno de los miembros de nuestra comunidad de Patreon. Hoy en la noche, a las 9 de la noche, voy a hacer un live con todos los miembros de nuestra comunidad de Patreon. Vamos a hacer una sesión de Q&A, de preguntas y respuestas, y voy a responder todo lo que quieran. Y al final, a uno de los participantes de live, le voy a regalar este Breakdown Distortion de Full Mojo Electronics. Así que pongan las preguntas que quieren que conversemos en ese live en los comentarios de este video. Vamos a conversar un rato, por ahí que nos abrimos una chela y la pasamos chévere. Los espero hoy a las 9 de la noche para el live. Si ya están suscritos a Patreon, van a encontrar un post con el live para entrar a la reunión por Zoom. Y si no están suscritos, suscríbanse pues. Cuídense mucho que tengan un gran domingo y nos vemos en la noche. 9 de la noche, no falten. Chau.